El fotógrafo apasionado de la Semana Santa Ciezana y colaborador de esta casa en el espacio que se emite todos los años en la SER Óraco Frade junto a Encarna Talavera, José María Cámara Salmerón, ha resultado por segundo año consecutivo ganador del concurso de fotografía que sirve para ilustrar el cartel anunciador de la Semana Santa de Cieza, que más o menos por estas fechas se da a conocer. José María Cámara Salmerón, ¿qué tal? Buenos días, compañero. Muy buenos días, la verdad que muy contento. Suena eso de segundo año, suena interesante cuanto menos. Oye, que te estás acostumbrando ya. No sé si esto es bueno o malo. Yo creo que es malo, yo creo que es malo porque cuando llega el momento de que no gane, va a fallar algo. Pero bueno, pero de momento disfruto. Oye, tú que estás al tanto no solamente de la Semana Santa Ciezana, sino de todas las más importantes por lo menos del país, ¿es uno de los primeros carteles anunciadores que ve la luz en todo el territorio nacional? En la región de Murcia de momento es el primero. Y creo que en España fue casi también de los primeros. Oye, José María, el año pasado no se pudo lucir como merecía ese cartel con la imagen del Ece Homo por la dichosa pandemia, como todos sabemos. Nos dejó sin Semana Santa, pero eso ya es pasado, ¿no? Esperemos que este se luzca con todo su esplendor. Aunque la Semana Santa está complicada que se lleve a cabo tal cual la conocemos. Por lo pronto ya tenemos cartel, que esto es un paso importante, ¿no? Sí, la verdad es que es un paso importante, porque como bien comentabas, el año pasado, pues bueno, sí que es verdad que se movió por redes sociales, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que quiero mucho mi tierra, y esta es lo que lo diga yo. Lo que me hubiera gustado es verlo en las calles, pero la pandemia nos pilló de lleno y no pude verlo. Y este año, pues bueno, sí que es verdad que la situación está, bueno, todo el mundo lo que hacemos, está muy complicada. No se prevén procesiones, por lo menos hasta septiembre o octubre, pero bueno, si podemos, si desde la Junta de Mandales se puede organizar algo alternativo y el cartel puede estar en la calle, pues mira, por ese lado me arreglaré. ¿Y cómo es el cartel? Descríbenoslo, ¿en qué te has inspirado este año? Pues mira, la verdad que el cartel tiene cierta retinencia hacia, bueno, tiene cierta influencia desde el año anterior. ¿Por qué? Porque la verdad que este cartel de espinas es una imagen que tiene mucha fuerza, es una imagen que fue realizada en Córdoba, con todo lo que se implica, es decir, el barroco andaluz expresa muchísimo en las tallas, son de las tallas muy fuertes. Sí, esos matices que tiene, sí, sí, sí. Sí, son imágenes con mucha sangre, transmiten mucho. Entonces lo que intenté es sacar el ojo derecho de la imagen, con la boca entreabierta, y que la gente pudiera ver en esa boca y en ese ojo el sentimiento que Jesucristo pasó cuando fue coronada de espinas. Y yo creo que con esos pequeños matices de luz y de sombra creo que lo conseguí. Entonces, ya te digo, solamente se ve el ojo derecho, la boca y el ojo izquierdo la mitad. Para esto dejarlo un poco a la imaginación del espectador, que en este caso ve el cartel. Ya te digo que sí que lo has conseguido, pero ¿es más complicado hacer una fotografía, un primer plano, como en este caso, que una fotografía un poco más en su conjunto, más amplio? Pues sí, sí es más complicado por el hecho del enfoque, es decir, cuando tú haces una fotografía en conjunto, sí que es verdad que tienes muchos elementos que fotografiar, pero cuando solamente quieres sacar uno, para sacar ese uno, es complicado. ¿Por qué? Porque como hay, digamos, muchos elementos dentro de esa pequeña zona, es decir, aquí estamos hablando de la zona del ojo. Llevaba las lágrimas, llevaba la sangre, llevaba los latigazos, es decir, había muchos elementos que pudieron un poco distraer al espectador. Por eso, en este cartel, igual que es el del año anterior, la iluminación de la imagen cobra mucha fuerza, porque justamente ilumino lo que me interesa. En este caso es el ojo y la boca. El año pasado conseguiste el primer premio de la CESI, y este año te haces también con el primer premio. ¿Significa eso que estás en sintonía con la Junta de Hermandades Pasionarias, que sabes ya perfectamente lo que ellos quieren para anunciar la Semana Santa? ¿O hay también un poquito de fortuna? Pues mira, yo creo que es un poco fortuna. Es un poco fortuna porque es un concurso muy complicado. Tenemos que tener en cuenta que, pese a que en 2019 las dos antes de corto fue de Santos, en 2020 no hubo, aún así se han presentado 100 personas, pero 100 fotografías al concurso este año. Es decir, es un concurso muy concurrido que ha caído un alto nivel. Entonces, yo la verdad es que este año no lo llevaba conmigo, porque a mí también es verdad que cuando la gente ha empezado un poco a saber por dónde voy, no me gusta. No me gusta porque mis fotografías rápidamente se relacionan conmigo. Entonces, yo siempre intento cambiar. Pero sí que es verdad que este año el concepto es el que era y dije, bueno, pues mira, vendí el atractivo, porque esta foto se hizo en 2019 y a ver si tengo suerte. Y pues mira, la verdad que no he suerte y he vuelto a repetir el primer premio. He sido encantado. Has tenido mucho tiempo este año para prepararla, instantánea para ultimar todos los detalles. Recuerdo que el año pasado el proceso fue muy complejo. ¿Este año ha sido igual? Más complejo. Ha sido más complejo. Y ya, ya, porque esta foto como siempre ha aguantado, se hizo en la cuarentena de 2019. Entonces, hubo una primera sesión que duró tres horas y media. Yo llegué a casa, descargué las fotos y tuve la mala fortuna de que el disco duro lo formaté entero. Por lo cual, perdí todo el reportaje. Bueno, no es lo que lo que implica, todas las fotos perdidas. Pero claro, esta imagen es una imagen que, como él me decía antes, transmite mucho. Entonces, yo volví otra vez a hablar con la compradía, le volví otra vez a pedir, por favor, que me la facilitaran. No facilitaran, sino que me dejaran con ellas tres horas. Entonces, en un segundo reportaje, de otras tres horas y media, volví a realizarlo y de ese reportaje salió esta fotografía. Con lo cual, pues, es más complicado. Madre mía. Ha sido rizar el rizo total, seis horas en total de trabajo para sacar esta foto. A pesar, fíjate, que ya venías de hacer el primer reportaje, más o menos ya tenías claro lo que querías, pero aún así, es que todo es distinto, ¿no? De una vez a otra. Ya puedes fotografiar mil veces lo mismo, que cambia mucho, ¿no? Sí. Sí, fíjate que conseguí rescatar algunas, pero nada, dos o tres del primer reportaje. Y en el segundo buscaba hacer algo similar y no lo conseguí. No lo conseguí porque es verdad que también las fotografías son emociones, son sentimientos. Entonces, una noche puede estar de una forma, puede estar más inspirado, otra noche menos inspirado y no sale la misma fotografía. No, porque aunque yo tenga más o menos unas ideas de cómo fotografía una imagen, cuando te pones delante del objetivo y empiezas con la luz, no es nada bueno. No tiene nada que ver un reportaje con lo otro. Pero, por lo cual, pues mira, el resultado final sí que es verdad que es muy parecido porque por ambos lados a mí me convenció bastante. La verdad que sí. Oye, volviendo nuevamente a la posibilidad de que este año se celebre la Semana Santa, ¿tú qué te mueves por estos círculos privilegiados? ¿Qué se dice de la posibilidad de que se celebre o no procesiones y actos que en definitiva van de la mano? Pues mira, siendo reales, no se vislumbra que van a haber procesiones esta Semana Santa. En fin, se ven posibilidades alternativas como hacer algún culto dentro de la iglesia, alguna exposición, pero muy poco más. De hecho, la reunión que hubo en Orihuela a principios de octubre, en la que se juntaron por las zonas más importantes de Ariadne y Murcia, se vislumbró eso. En fin, hacer pequeños actos de culto alrededor de las iglesias y poco más. Es decir, la situación en la que es, y ya no solamente por las procesiones, sino por todo lo que se mueve alrededor de las procesiones es que hay mucha gente. Entonces, ahí está el problema. Y como estamos viendo la vacuna, pues no va a llegar para primavera. Llega la Apera, un sector muy reducido en la sociedad con muchos de los ancianos, enfermeros, pero a la gran sociedad va a estar muy complicado, por lo que no se vislumbra una Semana Santa, tal y como la conocemos, hasta 2022. Total, que entre el mal tiempo en unos años y la pandemia en otro, el caso es que llevamos ya tres años sin poder disfrutar de la Semana Santa. Sí, la verdad que sí. Yo lo comentaba con mi abuela, ella siempre lo ha montado por el tema de la Guerra Civil, todo lo que sirvió en la que era la época, y luego le he ido también mucho, pero no pensaba que en el siglo XXI podía hacer nunca esta situación. Pero fíjate, en esta situación yo creo que tenemos que sacar oportunidades. Yo, por ejemplo, he sacado, pues mira, ganar el concurso y luego, tengo claro que cuando llegue la Semana Santa, 2022, la vamos a vivir con mucho más cariño o pasión que la que vivimos ahora, porque es verdad que cuando estés acostumbrado a algo, pues no le das un valor, digamos, especial. Pero cuando hemos estado, como dices tú, dos, tres años sin esta pasión, cuando luego vuelve, yo creo que va a ser espectacular, Antonio. Oye, José María, al margen de fotografías de Semana Santa y demás, estás haciendo también otro tipo de fotografías, de reportajes, ¿no? Sobre todo de Cieza, que mira que tiene posibilidades, sobre todo con el tema de floración y ahora en otoño también. Sí, la verdad que sí, aprovechando un poco esto del confinamiento perimental, pues lo que he hecho es que durante el mes de noviembre está saliendo a fotografiar en el otoño. Pues sí, es verdad que el otoño no tiene tanta publicidad como no tiene floración, pero bueno, cromáticamente también es un espectáculo que merece ser un poco desconocido. Entonces dentro de esta situación que tenemos tan desfavorable, como he dicho, hay que crear oportunidades. Entonces lo que he intentado es jugar a la semana para conocer un poco en redes sociales, pues el otoño es Cieza. Y si alguien ha venido o quiere venir en un futuro, pues mira, pues fantástico. Al fin y al cabo, un día de Cieza tiene muchísimas posibilidades. No solamente floración primavera, no, todo el año tenemos un abanico de actividades, de entorno maravilloso. Y todo ello está en tu blog, en cámarasalmeron.com, al margen también de redes sociales, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, porque yo llevo un momento en el que dije, mira, tengo muchísimo archivo fotográfico y genero mucho contenido. Entonces, ¿por qué no darle una ventana al mundo? Porque quien quiera conocerlo, ahí lo tengo. Y todas las semanas pues suelo realizar todas las publicaciones de esto que estamos hablando. Fotografía de Semana Santa, Fotografía de Otoño, reflexiones personales, artículos, en fin. La verdad que en mi página web, como ya he dicho, cámarasalmeron.com, hay mucho contenido y el que quiera conocer Cieza, pues ahí tiene una ventana para conocer esta bella localidad de la región de Murcia. Sí, señor. Por eso decía yo al principio que es una apasionada de la Semana Santa, de Cieza y como también decía al principio, colaborador de esta casa. ¿Tendremos ahora, Cofra, de este año? ¿Te ha comentado algo ya, Encarna? Pues mira, la verdad que no es una apasionada, pero yo espero que haya, espero que haya, ahora, porque bueno, pero a toda situación sí que es verdad que transitamos más que nunca tener esos recuerdos y la verdad que este programa ha llegado a mucha gente y se hablan muchos temas que yo creo que este año pues no vendría mal que desde la dirección por lo tuvieran en cuenta para volver, pues ya te digo, a crear esos sentimientos que están un poco apagados debido a la situación tan desfavorable que comentábamos. Aparte, Encarna Tanavera, pues bueno, todo el mundo la conoce y ella con su voz ya también de energía, de felicidad y pasión, con lo cual vendría muy bien, la verdad que sí. La verdad que sí, podría ser un buen bálsamo para aliviar un poco pues todo esto que se está viviendo con el tema del coronavirus. José María, dime la verdad, ¿estás ya preparando en tu mente por lo menos la fotografía del próximo año? Sí, la verdad que sí, porque yo voy por momentos, es decir, yo tengo un pequeño hilo de dibujo y una hora que estoy leyendo o vengo de andar y me viene una idea, cojo la pieza rápidamente el lápiz y empiezo a dibujar. El otro día, por ejemplo, salí a andar y un presidente me dijo, oye, mira, si es que ya mucho tiempo nunca ha salido mi hermano en el carter, a ver si consigues hacer algo. Y yo llegué a la casa y empecé a dibujar por si fuera posible. Sí, porque al fin y al cabo, aunque veáis la fotografía, la fotografía lleva mucho trabajo detrás. Ya mucho trabajo de planificación, de pensamiento, de ver cómo ponen la luz, de ver la imagen que puedes transmitir y cuando ya se van a una primera vez, mantener el nivel es muy complicado y eso no se consigue en el día, en el día 8 de la mañana. Eso no llega a decir, ah, voy a hacer la foto. No, no, eso lleva ya a un proceso de preparación que necesita su tranquilidad, su calma y su sosego. O sea, al margen del trabajo una vez que ya estás en el momento, en el lugar y con la imagen delante, al margen de que todo eso pueda variar un poco, ¿ya lo llevas tú todo el tema de iluminación, cómo y de qué manera? ¿Todo eso ya lo llevas preconcebido antes? Sí, generalmente sí, generalmente yo te llevo con esto. Tengo un blanco de dibujo en el que yo, según van viniendo las ideas, pues voy haciendo un pequeño centro primario y luego, cuando ya se está acercando la fecha, así que vuelvo a hacer otro dibujo con la iluminación, la posición de la cámara, la oscuridad, si lo llevo preparado porque las imágenes a veces son muy complicadas y caen más gente en su particularidad. Entonces, no lo mismo hacer, por ejemplo, una foto de la Virgen de los Dolores para hacer el estiomo. Tienen sus peculiaridades y hace falta un estudio previo de la imagen y de la iluminación para intentar sacar pues la potencialidad de esa imagen. Y ya no solamente fotos de estudio, sino fotos de procesales. Hay imágenes que te has dado dos y tres años en sacarlas porque ahí la he hecho, no me ha gustado, he vuelto a hacerla, tampoco la he conseguido y el tercer año entonces sí la he conseguido. Con lo cual, pues mira, sí, sí, lleva su trabajo, la verdad que sí. Qué bueno. Oye, José María, lo de menos es el premio, pero sí que ayuda, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo mantengo el discurso el año pasado. Para un cofra de cristiano como yo considero, no es mayor orgullo que anunciar mi Semana Santa con una fotografía en mí. Ese es el orgullo que yo tengo tanto en el cartel 2020 como en el 2021. El primero con la misma ayuda, obviamente que sí, pero el orgullo como si es sano y como vos sale es lo más importante y lo más valioso. Eso lo sabemos por los que te conocemos, esa pasión que tienes por la Semana Santa y por tu trabajo y eso precisamente, pues, tiene su recompensa con estos primeros premios que consigues. José María Cámara, compañero, que muchísimas gracias como siempre por habernos atendido. Nada, gracias a ti y muchísimas gracias de verdad.